Para mí ser madre ha sido la experiencia más linda que Dios me ha regalado. Es alegría, es amor, es ternura, pero también es una gran responsabilidad la que tenemos las madres porque tenemos esa labor de proteger, de educar y de forjar a nuestros hijos. En este mes tan especial, yo me siento a veces demasiado triste porque yo desde chiquita me quedé sin mamá, pero con lucha, yo desde chiquita he trabajado, llegué a ser madre. Gracias a Dios, al ingenio Madre Tierra, con mi trabajo, que Dios me abrió este camino. Te amo, hijo, te mando fuerte abrazo y le pido a Dios que me sigas llenando de muchos éxitos, de muchas alegrías. Madrecita de aquí de Madre Tierra, en este mes tan especial, deseo que se la pasen muy bien al lado de su familia y sus hijos.